Vamos ahí, eso es, qué linda es nuestra música peruana, esto, vamos, palmas arriba. Vayan saliendo las parejas a bailar, miren qué lindas están las chicas a esperar. Una canción que lleva notas de alegría y las venas todas se olvidan. Vayan saliendo las parejas a bailar, miren qué lindas están las chicas a esperar. Una canción que lleva notas de alegría y las venas todas se olvidan. Chicas, todas a bailar, todas a bailar. Y una vueltecita, ¿dónde está la elegancia? Ten su aire y compás, chicas, todas a bailar. Y haz una vueltecita, ¿dónde está la elegancia? Ten su aire y compás, así. Qué bonitos ojos que tiene aquella joven, qué bonito modo que tiene de mirar. Yo vivo triste y sin poderla amar, es que comienza mi amor a navegar. Ella me dice, quisiera ser paloma y tener alas para poder volar. Ruegole a Dios que se rompan las cadenas para podernos pasear con libertad. Ella me dice, quisiera ser paloma y tener alas para poder volar. Ruegole a Dios que se rompan las cadenas para podernos pasear con libertad. ¡Eso es! Angélica, mi alma te sueñe, mi vida, amor, y necesitas. Angélica, serás la dueña, ay, de nuestra blanca casita. ¡Que sí! Muchas gracias.